Llegaste hasta aquí y es porque quieres aprenderte la anatomía del pie. Déjame decirte amigo mío que estás en el lugar indicado. Yo soy José Guillermo y esto es Fisioterapia Fácil. Vamos a iniciar con este video, no sin antes recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí te comparto información valiosa sobre la fisioterapia, algunas noticias, tratamientos y algunos memes. La anatomía del pie muchas veces la dejamos como a un lado, como olvidada, y nos enfocamos más en tobillo, en rodilla, en hombro, porque son las articulaciones más comunes que se lesionan. Sin embargo, la gran mayoría de la población desconoce cómo está conformado el pie. Obviamente sabe que tenemos cinco dedos, eso es obvio, pero ¿qué más hay dentro? Y este poco interés y hay poca atención hacia la anatomía del pie nos puede desencadenar problemas a largo plazo. Y es por eso que hoy hablaremos acerca del pie, únicamente del pie, su anatomía ósea y ligamentaria. Vamos a dividir el pie en retropie, en mediopie y en antepie. Y no es porque yo lo diga o porque me lo haya inventado, simplemente porque pues así vienen en los libros y es una manera muy fácil de aprenderte todas las estructuras que le corresponden a cada zona. El pie está formado por los huesos del tarso, los huesos metatarsianos y las falanges. Aquí tenemos que ubicar que en el retropie solo se encuentra el hueso calcáneo y el astrágalo. En el mediopie estarán los huesos del tarso, como lo son el lavicular o escafoides, que es el mismo, las tres cuñas o los tres huesos cuneiformes y el hueso cuboides. Y en el antepie estarán los cinco metatarsos y las 14 falanges. Es decir, en total son 26 huesos que conforman al pie. Los siete huesos del tarso están en la zona del retropie y el mediopie. Es decir, el calcáneo, el astrágalo, el lavicular o escafoides, las tres cuñas y el hueso cuboides. Estos huesos están unidos entre sí a través de las articulaciones intertarsianas. Y en su porción distal se unen con los metatarsos, gracias a las articulaciones tarso-metatarsianas. Ahora, los huesos metatarsianos que se encuentran en la zona del antepie son cinco y es porque corresponden a cada uno de los dedos. El hueso metatarsiano, así por sí solo, aunque parece una alita, un hueso de alita de pollo, está dividido en tres partes. En la base, en el cuerpo y en la cabeza. La base es la parte más proximal, el cuerpo pues es lo de en medio y la cabeza es lo más distal. Es muy importante conocer esas características de los metatarsos porque así puedes ubicar en dónde se encuentran, pues no sé, una fractura. Y esto sirve para que pues a tu paciente no le vayas a decir Sí señora, mire aquí la lesión se ve estando aquí, mire si usted le voltea, pero si agarra aquí y le ve esta que se ve... Estos metatarsos están numerados del 1 al 5 porque son cinco dedos. En su porción distal o cabeza del metatarso se unen con la primera fila de falanges o falanges proximales a través de las articulaciones metatarsofalángicas. Ahora, estas mismas falanges se unen a la segunda fila de falanges o a las falanges mediales a través de las articulaciones interfalángicas. Pero esto es sólo de los dedos quinto, cuarto, tercero y segundo, ya que el primero que habíamos dicho que es el del pulgar solamente tiene dos falanges, no tiene tres como los demás. Y bien, ahora que ya conoces o ya ubicas los huesos del pie, tienes que saber o tal vez ya sabes que el pie no es totalmente plano, o sea, el contacto con el piso no es totalmente plano o recto. Puede haber casos y hay muchos casos de personas que tienen el pie plano, pero normalmente no debe de ser así. El pie tiene dos arcos que ayudan a que soporte el peso del cuerpo y lo distribuya. Y este arco ayuda muchísimo durante la marcha. El arco longitudinal tiene dos partes, una medial y otra lateral. La medial se origina en el calcáneo y hace como una curva y se eleva hacia el astrágalo y desciende a través del hueso navicular y los tres huesos cuneiformes o cuñas. La parte lateral también comienza en el calcáneo, pero este se eleva hacia el cuboides y desciende hasta las cabezas de los dos metatarsianos laterales. El segundo arco es el transverso y se localiza entre los bordes medial y lateral del pie. Este arco se forma por el navicular, los tres huesos cuneiformes y las bases de todos los huesos metatarsianos. Estos arcos distribuyen el peso corporal total, de manera que la parte donde están las cabezas de los mesotarsos recibe un 40% del peso y la parte del talón o del calcáneo recibe un 60%. Ahora que ya conoces toda esta parte de la anatomía ósea y lo de los arcos, vamos con los ligamentos. Aquí podemos ver el ligamento astrágalo-calcáneo-interóseo, el ligamento astrágalo-navicular-dorsal, el ligamento bifurcado, que consta de dos haces, que uno es el ligamento calcáneo-navicular y el otro es el ligamento calcáneo-cuboideo. También tenemos el ligamento cuboideo-navicular-dorsal y el ligamento calcáneo-cuboideo-dorsal. También tenemos unos ligamentos todavía más pequeños que se encargan de unir y mantener en su sitio a los huesos del tarso. Están los ligamentos cuneo-naviculares, los intercuneiformes, los ligamentos tarso-metatarsianos, los ligamentos tarcianos y los ligamentos cuneo-cuboideos. Estos últimos cinco ligamentos son dorsales. Después de su nombre viene la palabra dorsales porque se encuentran en la parte dorsal del pie. En esta imagen vamos a ver a los mismos ligamentos de la imagen anterior que están en la parte superior, o sea, en la parte del empeine. Pero en la parte inferior de la imagen, o donde se encuentra el arco que ya les mencioné hace un momento, se encuentran otros ligamentos, como el ligamento calcáneo-navicular plantar, los ligamentos plantares cortos y largos, y que bueno, aquí solamente vemos una porción pequeña de ellos. Pero si nos vamos a la vista plantar, o sea, del de abajo, como si estuvieras viendo de la planta del pie hacia arriba, podemos ver perfectamente que estos ligamentos plantares se muestran en su completo recorrido. Y también veríamos otros ligamentos que agregaríamos, como el ligamento cubuido-navicular plantar, el cuneo-navicular plantar, los ligamentos tarso-metatarsianos y metatarsianos plantares. Y ya yéndonos más hacia el antepie, tenemos tres ligamentos principales. Los ligamentos plantares, que son como unas plaquitas, los ligamentos metatarsianos transversos profundos y los ligamentos colaterales que se encuentran en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Y aquí tú dirás, híjole, son muchos ligamentos que me tengo que aprender, no sé si pueda, me confundo. Mira, date calma, da un poquito de espacio, respira y analízalos uno por uno y verás que los nombres traen casi el origen y la inserción del ligamento. Realmente no es tan complicado, es cosa de que tú le pongas un poquito de atención y que al final de todo tu estudio, pues sepas identificarlos correctamente. Y así amigos, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Todavía nos queda mucha información por ver, la musculatura, la inervación, la irrigación, que eso lo veremos en otra oportunidad. No olvides darle like a este video si es que te gustó, hacerme algún comentario, alguna sugerencia, incluso preguntas sobre este tema. Y ya saben que en la parte de abajo te dejo las biografías que consulté para que te pudiera dar esta información. Y si quieres información más extensa o más detallada, envíame un correo, también te lo dejo en la parte de abajo para que te pongas en contacto conmigo. También te dejo aquí el teléfono del consultorio para hacer una cita en caso de que tú lo requieras, necesites para ti o para algún familiar. Y también mi teléfono para que me escribas en caso de que tengas alguna duda, que te ayude en algún concepto. No hago tareas, pero sí te puedo ayudar a que tú las hagas. Y amigos, les mando un gran abrazo y les recuerdo que existen mil formas de aprender, así que encuentra la tuya. ¡Gracias!